i y youtube suy superjeder es y estamos acá en un nuevo vídeo y bueno primero que todo y después de unos intentos ya comprendí un código y bueno un código que nos han dado está mal pues bueno está bien el que el código está en el subtítulo intentos borridos a ver si está bien a ver listo es que después de todo es que estaba como haciendo intentos esa primera vez que hago intentos de los promocos y eso que nunca me equivoco a ver chicos este es el que nos para que eso es lo que nos ha regalado momento listo ahora sí ese es el premio estos son los auriculares el triángulo sinuoso así lo dice en español a ver si nos mandan a la página de este no la verdad no entonces bueno pues cuando que está todo como decimos o sea si está la página de los detalles del objeto pues la miniatura estará ahí y es que si es el punto de esto entonces bueno chicos entonces esto creo que es por todo por hoy y adiós adiós